El licenciado Alberto Góngora Gutiérrez, por favor. Bienvenido, licenciado Alberto Góngora Gutiérrez. Cuenta usted con tres minutos para exponer las justificaciones y razones por las cuales considera que usted es el idóneo para ocupar el cargo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, diputadas y diputados integrantes de la Comisión Anticorrupción, participación ciudadana y organismos autónomos de la Honorable y Seizaba Legislatura del Congreso del Estado y al público en general que nos acompañan, yo los saludo. Mi nombre es Guillermo Alberto Góngora Gutiérrez, yo soy licenciado en Derecho. Tengo más de 10 años en el servicio público en diferentes áreas del Gobierno del Estado. En mi tiempo como trabajador, he fortalecido mis conocimientos capacitándome en distintos temas indispensables para el buen funcionamiento de las unidades de la Administración Pública. Durante mi transitar laboral, me he desempeñado como titular de la Unidad de Transparencia, lo que me ha dado la experiencia para entender tres puntos importantes de la transparencia. El primero es la importancia del ejercicio del derecho humano de acceder a la información. El segundo, los procesos con los que la ciudadanía obtiene información de los organismos públicos. Y el tercero, las obligaciones de los sujetos obligados. He podido entender que el concepto de la transparencia se refiere a la apertura y al flujo de información de las organizaciones de dominio público, permite la revisión y el análisis por todos los actores interesados. Por ejemplo, cuando alguien se acerca a una institución a ejercer su derecho de saber en qué y cómo se utilizan sus datos personales o utiliza la plataforma para hacer una solicitud de información. Desde una óptica muy personal, la creación del marco legal que norma la transparencia y la rendición de cuentas es una de las transformaciones más importantes en la sociedad quintanarroense. Ha permitido transparentar la gestión pública, dar acceso a la información a los ciudadanos y fortalecer la confianza en las instituciones, tanto en su funcionamiento como en sus resultados, produciendo el efecto de elevar el nivel de profesionalización en los servidores públicos. Quiero manifestar en este importante espacio que he decidido participar en esta convocatoria para seleccionar al comisionado del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Quintana Roo, porque me siento preparado para poder llevar a cabo las funciones y actividades establecidas en la normatividad, pues desde una seria reflexión me atrevo a decir que cuento con los atributos necesarios para desempeñar satisfactoriamente el puesto. En caso de ser seleccionado, focalizaré la labor sumándome al equipo de trabajo que componen los integrantes del Pleno y las diferentes unidades administrativas de la estructura del Instituto para promover y fomentar la cultura y la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información y la participación ciudadana, esto para fortalecer los sistemas que garantizan que la información sea accesible para todo público. De manera personal, reitero el compromiso de vigilar el cumplimiento de la ley y los ordenamientos que resulten aplicables, garantizando el derecho a información, la protección de datos personales y hacer énfasis en la cultura de la transparencia en el sistema educativo, la igualdad sustantiva y la transparencia proactiva. Todo lo mencionado anteriormente explica brevemente quién soy y mi propósito aquí. Agradezco la oportunidad. Muchas gracias, Escuanto. Muchas gracias, licenciado Góngora Gutiérrez. Actualmente, ¿cuál es el rol que juega la ciudadanía en la toma de decisiones en un proceso de gobierno abierto para usted? Es muy importante la participación ciudadana, ya que de ahí surge la conclusión que puede llegar a tomar el gobierno para implementar alguna política pública. Gracias, licenciado Alberto Góngora Gutiérrez.